Lourdes Montes no va a ser madre o al menos de momento. La esposa de Fran Rivera ha desmentido la noticia de su embarazo. Tal y como confirmó la propia Lourdes a los periodistas, no es cierto que esté embarazada y es que hace unos días unas informaciones sin confirmar anunciaban el estreno de la mujer de Fran Rivera como madre. La pareja contrajo matrimonio en septiembre, una unión por lo civil con una gran celebración en ronda cuya exclusiva y no la fue reventada por las fotos enviadas por algunos invitados al evento, a pesar de las barreras preparadas por los novios. Pese a que ahora la noticia es falsa, Lourdes Montes no descarta tener un hijo a corto plazo y podría ser uno de los objetivos para el 2014. Como explicó el periodista Carlos Pérez Jimeno, le gustaría ser madre pronto, aunque no tiene planes específicos al respecto. Mientras tanto, Lourdes sigue centrada en su incursión en el mundo de la moda, en un proyecto que está llevando a cabo con su hermana Sibi. Todavía no han contado cómo será la línea, pero estaría destinada a las novias. Si finalmente en un futuro tienen un hijo, sería para Francisco el segundo, ya que tuvo a Cayetana fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.